Soy David Feitersen. Gracias. Buenas noches. ¿Por qué? Hola. ¿Lo trajiste? Voy para allá, ¿eh? ¿Qué le digo, Dios mío? ¿Le ganaron bien el tri? Honduras no fue mi intención. ¿La trajiste? ¿Trajiste la vista de Cosley? Sí, pero no me tienes que decir algo. ¿Pero qué más quieren? Ya le ganaron a México, ya tienen su Aztecaso. ¿Qué más quieren? ¿La verdad? ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Honduras a México! Ocho millones de hondureños gritamos ese gol. Llena tu álbum Panini y gana. Complétalo y participa por tres días, cero kilómetros, viajes, TVs, tablets y más. Este año todos lo llenamos porque Honduras está ahí. Yo solo quería la vista de Cosley. Posee de Tremady.